Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri y en esta ocasión el tip que les traigo no es mío, es de una extraordinaria mujer llamada María Montessori. ¿Quién fue esta señora? Pedagoga, educadora, psicóloga, humanista, feminista. Ella decía que la mejor manera de que los niños aprendieran era jugando, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con ella. María Montessori siempre pensó que no nada más los adultos padecemos de tensión, de depresión y de estrés. Decía que también los niños lo padecían. Entonces se le ocurrió hacer un experimento llamado frasco sensorial, que es para estimular los sentidos de los niños, pero ¿qué creen? Que también ayuda para las rabietas. ¿Quieren ver cómo se hace? Vamos por los materiales. Amigos, esto que les voy a mostrar únicamente es opcional. Ustedes pueden ocupar lo que tengan a mano. Por ejemplo, aquí tengo lentejuelas de diferentes tipos y colores. También tengo puentitas. Aquí tengo lentejuelas con diferentes diseños. Aquí hay lentejuelas, piedritas, chaquira, bolitas. Todo esto lo compré en Fantasías Miguel. Ahí lo pueden conseguir muy fácilmente. También pegamento con diamantina o purpurina. Purpurina del color de su elección. Esta es más gruesa, esta es más finita, le llaman diamante. Y esta es como más gruesa. Colores vegetales, aceite para bebé, jabón para mano, glicerina, una cuchara, una pistola de silicón, agua la necesaria. Tiene que estar lo más calientita posible. Un trapito para limpiarnos las manos. Unas botellas de las que tengan, pero es importante que todas tengan tapa. No se muevan de ahí y vamos a prepararnos. Bueno, lo que vamos a hacer primero es agregar el aceite de bebé. Esto es a ojo, pero bueno, les quiero dar las medidas exactas para que si les gusta cómo me quedó, lo hagan igual. Yo voy a agregar dos cucharadas de aceite para bebé. Aquí tengo diferentes tipos de lentejuela, pero se me está ocurriendo usar esta de caritas porque creo que esto les va a gustar mucho a los niños. Y también le voy a poner unos corazoncitos. También voy a agregar colorante, pero este sí prefiero que le pongamos muy poquito para que se vea perfectamente bien todas las cositas de los adornitos que estamos metiendo. Y lo siguiente es agregar el agua. Voy a poner mi mano aquí porque seguramente voy a hacer un chorreadero. Debemos dejar un pequeño espacio para que tenga un poquito como de aire. Cuánta agua le puse es de acuerdo al tamaño del envase que van a usar. Entonces, antes de pegarlo, lo vamos a agitar para ver si con ese aceite fue suficiente o agregamos un poquito más. Miren, amigos, cómo se mueven las caritas. Este lo quiero así sin tanto peso. En verdad, relaja muchísimo. Bueno, amigos, yo lo voy a dejar así. Si lo quieren con un poquito más de cuerpo, le agregan diamantina, pero para mi gusto, así está perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí silicón caliente para evitar que los niños lo vayan a destapar y pueda ocasionar algún peligro para ello. Y luego la tapamos. Y así podemos tener la seguridad de que los niños no la van a poder abrir. Para el siguiente frasco, vamos a ocupar glicerina, pero esta es glicerina pura. No vayan a ocupar la que utilicé cuando hice los jabones artesanales. Por aquí les voy a dejar el link por si quieren ver también ese videíto. Esta es glicerina pura, ¿ok? Más o menos voy a poner como 3 centímetros de glicerina. Una gotita de colorante verde, diamantina verde o purpurina. Esto es a su gusto, ¿eh? Yo le voy a poner aquí un poquito más. También le voy a agregar estas lentejuelas en forma de cuadritos y estas florecitas. Recuerden que todo esto lo conseguí en Fantasías Miguel. Y ahora vamos a agregar el agua hasta llenar. Voy a tapar y mezclar para ver si con esa diamantina es suficiente y también para checar la glicerina. Ojalá que alcancen a apreciar cómo se va deslizando poquito a poquito la diamantina. Eso es lo que hace que los bebés se relajen. Incluso esto también sirve para los adultos. Relaja muchísimo. Es únicamente estarlo moviendo. Cuando los niños les hagan rabietas, les prestan esto y les aseguro que de inmediato se van a calmar. Para esta siguiente opción vamos a ocupar jabón líquido para manos. Tiene que ser transparente, diamantina, color. Como esta botella está más grande y quiero que tenga más peso, voy a agregar casi todo mi jabón. Una gotita de azul y la diamantina. Creo que con esa es suficiente. Y agregamos el agua. Este queda así, amigos. Bueno, amigos, pues así quedan nuestros flascos sensoriales. ¿Qué les parecen? ¿Verdad que están muy padres? Si te gustó el video, regálame un like y si te gusta el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que de inmediato te lleguen todos los videitos que vayas subiendo. A mis nuevos suscriptores, mil gracias por estar aquí. Y ojalá que te quedes. Y a mis suscriptores fieles, como siempre se los digo, mil, mil gracias. Y recuerden que los llevo aquí en mi corazón. Besitos para todos. Hasta pronto.